Buenos días, buenos días don Eduardo, buenos días Cecia, tal como ustedes lo han pues dicho en Hable Como Habla a esta hora de la mañana, estamos en vivo y en directo desde la carretera C5. Y es que aquí, para ubicarles a ustedes, estamos al menos unos, podríamos decir que menos de mil metros del Internacional Aeropuerto de Palmerola. Por lo que concierne, estos terrenos donde estamos ubicados, abrir la carretera, son de los más apetecidos, porque hay gente que quiere comprar aquí cerca de Palmerola para hacer negocio, proyecto y todo lo demás. Estos terrenos siempre han estado, como quien dice, pues solitarios y muchas personas tienen una gran cantidad de años de vivir acá. Y la vez pasada nosotros, hace unos días atrás, informamos acerca de este desalojo, pero nunca se ejecutó porque el juez ejecutor, valga la redundancia, nunca vino, nunca trajo lo que es esta nota para poder darlo verde para que se ejecutara este desalojo. El día de hoy ha iniciado hace unos instantes, ya miro que están, bueno, hablaron con las familias de acá, son al menos unas 10 familias, 10 viviendas, y están retirando sus materiales para evitar que la máquina, pues, deshaga lo que es sus casitas y así poder recuperar lo que es madera, recuperar lo que es también las láminas en este lugar. Repito, ubicados en la carretera CA5, muy cerca de Palmerola, son terrenos comerciales, la mayoría de este terreno, como quien dice, conectando aquí a Cañas, la mayoría ya están vendidos. Hay comercio, están otros construyendo hoteles, centros comerciales, entonces, el aeropuerto trae, bueno, bastante, bastante lo que es auge en esta zona y, pues, los propietarios tienen que venir. Mi estimado, buenos días, estamos en vivo. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de vivir acá? Especial. Veinticuatro años. Veinticuatro años. ¿Y a quién pertenecen estos terrenos? Pues, pertenecían al finado, Óscar Hueso Arias, Óscar Hueso Arias. ¿Nunca les habían hecho ustedes un desalojo como este tipo? No, sí, aquí se hicieron varios desalojos, hace muchos años antes, ¿verdad? Mire, de lo que no lo habían desalojado cuando le dieron el título. A nosotros, Pepe, luego le dio el título de esta propiedad, ¿verdad? Para que se pagara, firmamos que pagara en veinti años, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos varios años pagados al Estado. Yo presenté al juzgado ya todos los documentos, ¿verdad? Los títulos, esta propiedad tiene tres títulos, la orden de pago, los títulos, los recibos que yo pagué y todo. Pero de lo que le dieron el título, no lo habían hecho desalojo hasta ahorita. Ahora bien, ¿qué le dicen ustedes al gobierno, las autoridades? Porque las familias que están viviendo acaban de quedar en interperie. No, pues aquí nosotros directamente, sí, el gobierno, ¿verdad? Pues como dice supuestamente la ley, que el gobierno tiene derecho de darle a uno tierra, ¿verdad? Para que viva y todo eso. Bueno, nosotros directamente ni le estamos pidiendo, sino que nosotros estábamos pagando, ¿verdad? Nosotros estábamos pagando, ¿verdad? Pero como le digo, esta cosa ya se puso así, como que el dinero del pobre no vale, ¿verdad? Y por último no entiende la ley. Costa, cuando la institución policial ha procedido, ha procedido a hacer un desalojo en tierras privadas. Privadas, que más bien creo que estas tierras son del Estado. ¿Dónde el Estado? Creo que... Ah, no, están a la orilla de la carretera. Creo que son de los... de la familia López... Este es un informe especial. Con tierras privadas. Y los están desalojando. Ahí han habido invasiones en todas las calles. ¿Ha visto usted cuando pasa por ahí? Antes era más. Antes era más. Pero bueno, nos vamos entonces con lo famoso...